Dale Una de las cosas nuevas que tiene tu pupido es la cuesta Y estamos entrando ahorita a la casa de Marquiel Donde vamos a ver tu video que viene desde los Estados Unidos Aquí está la entrada de la casa de Marquiel No tiene muchos cambios, sigue igual con la abuela y el abuelo Y aquí vive Mariel y viven muchas personas Y la abuela y el abuelo ¡Lloramos!